Hola, soy Carolina Yuste, soy actriz y, bueno, me han engañado un poquito para venir aquí a Días de Cine. No, es broma. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder charlar un poquito con vosotras y de que, bueno, me conozcáis un poco. Empezamos. Pues a mí la claqueta me recuerda a los finales de rodaje, que siempre voy a producción a pedirle que me la regalen, pero nunca me la dan. Siempre llego tarde. Barro pa' casa. Natali Poza, brillante, y además la amo profundamente. La gran Carmen Machi, por supuesto. Bárbara Leni, Irene Escolar. Vicky Luengo, que es increíble. Natalia de Molina, maravillosa, brillante. Esther Ortega, que creo que es una actriz increíble. Bueno, yéndonos así un poquito para afuera, diría Isabel Huppert, por ejemplo. ¿Tú cómo decidiste, o en qué momento decidiste que quieres estar en un escenario o en una pantalla? Yo era bailarina y sí que sabía que me quería dedicar a algo que tuviera más que ver con las artes, pero creía que era el mundo de la danza. Y hice el examen de la resada y me pusieron un dos. Me suspendieron muchísimo y me enfadé muchísimo. Conocí a un profe de interpretación que se llama Carlos Silveira, que además es extremeño también, y me abrió un mundo y me gustó mucho desde qué lugar trabajaba, lo que tenía que ver con las intenciones, trabajar un texto, una escena, y yo creo que fue ahí. Empezaste haciendo teatro y ¿tú recuerdas la primera vez que te pusiste en un escenario? Trabajé con Fernando Sánchez Cabezudo en una obra que se llamaba Hablar por Hablar, que iba sobre el programa de radio Hablar por Hablar, y ahí yo creo que ya dije, ah, vale, vale, yo quiero hacer esto mucho rato, ¿sabes? ¿Y llega Carmina y Lola? Cuando yo me enteré que se iba a hacer esta película, dije, vamos a ver, van a hacer una película de dos chicas gitanas lesbianas en Madrid, yo tengo que estar ahí. Estuve trabajando en el coaching de los actores que no eran actores, pero que tú los ves y dices, bueno, ¿cómo que no eran actores y actrices? Pues son increíbles. Y estábamos todas tan contentas de estar contando esta historia y dando voz y poniendo a la sociedad un espejo y diciéndoles, oye, esto sigue pasando, por favor, tenemos que amar, tenemos que amar bien y tenemos que empatizar con las cosas que suceden, que no nos imaginamos nunca hasta dónde iba a llegar ese recorrido, ¿sabes? Y me llevo almas y compañeras y compañeros de profesión de aquí a que me muera. La película, además de hacerte vivir todo eso, resulta que tiene premios. Y tú particular también, ¿no? Sí, sí. Fue genial, fue precioso, sentí muchísima alegría y muchísimo amor por parte de toda la gente, pero no me lo esperaba, para nada. Y además tenía unas compañeras ese año brillantes, entonces yo iba como muy tranquila. ¿Tú serías de las actrices que cuando acaba el rodaje o la función piensas en cualquier otra cosa? A mí me encanta terminar una función y echarme un vino, ¿sabes? Me encanta, me encanta. Y no soy una persona que me quede ahí como con el run run, pero sí que es verdad que a veces es inevitable, porque a veces, pues por ejemplo, la función de prostitución que dirige Andrés Lime, que estamos haciendo, al final estamos tocando un tema bastante crudo, bastante difícil, tenemos textos muy complicados y por mucho que tú quieras luego desapegarte de eso, bueno, tú estás ahí todos los días diciendo esas palabras que están transitando por tu cuerpo de alguna manera. ¿Y cómo te gusta hacer esos personajes con quien dirija la obra o la película, que te dirija mucho, que te dirija poco, que te dé muchas indicaciones, que te deje libertad? A mí me gusta trabajar bastante en horizontal, la verdad. Creo que la mejor manera de trabajar es en la que hay un diálogo, ¿sabes? Entonces, claro, me encanta que me digan cosas, porque yo desde dentro hay veces que no soy consciente, pero también me gusta mucho que me den mi espacio para poder crear o para poder proponer. Un buen texto, un buen guión, o sea, te da mucho trabajo hecho, porque tienes toda la información ahí. ¿Qué es el cine para ti? Pues creo que el cine es una herramienta que sirve para dar luz a la oscuridad. ¿Y como espectadora, qué te ha supuesto a lo largo de tu vida y qué te supone hoy? Es un lugar en el que eres capaz de transitar por muchísimas emociones, creo que entiendes vidas, historias, momentos, creo que te hace crecer. Es que yo verdaderamente pienso que un pueblo sin cultura es un pueblo muerto. El cine, como construye realidades, construye también referentes. Nos costaba mucho encontrar referentes femeninos como los que hay ahora. Yo creo que ahora sí que es verdad que estamos viviendo un momento de un auge de directoras, guionistas, mujeres increíbles. Y si el cine quiere ser un reflejo de la sociedad, tiene que meterse ahí. Me has hablado de muchos actores y actrices jóvenes, actuales y españoles. Es una generación que viene muy preparada, que además ha nacido en un momento muy complicado, que desde que somos pequeños hemos escuchado la palabra crisis todo el rato, todo es difícil, es muy complicado llegar a los lugares. Sin embargo, la impresión que tengo yo es que tú no has parado de trabajar. No, yo soy una privilegiada absoluta, porque en este año, además este año tan complicado que hemos tenido, yo he tenido muchísimo curso. No me ha hecho nada, si es lo que te estás pensando. Y me siento súper afortunada, porque han sido proyectos súper diferentes, con gente muy especial, con gente muy bonita, que ha aprendido mogollón. Entonces, poder estar currando en este momento, con todo lo que está pasando, y además en cosas que me gustan. Directora favorita, Arantxa Echevarría. Creo que es lo más. Y director favorito, hoy, aquí y ahora, que me flipa y creo que tiene una manera de contar las historias súper especial, Yorgos Lántimos. Creo que hay una generación de actores jóvenes que tenemos en España increíbles, por ejemplo, Alex Moner, me flipa, Patrick Criado, Nacho Sánchez. Bueno, Manolo Solo, que creo que es brillante. Y además he currado con él justo en una peli ahora, en que hicimos Sevillanas de Brooklyn. Y me fascina, me fascina. Creo que todo lo que hace es muy, muy fino y mola mucho. Jo, es que hay mogollón, hay mogollón. ¿Te vale con estos cuatro? Bueno, pues esto ha sido todo. Ha sido un gustazo estar aquí y espero que nos veamos muy pronto.